¿Cómo no le voy a apoyar yo para sus 18 años? Bueno, como yo se lo dije a todos se amas, mira pues, el plan ahorita de el cumpleaños de Mierda es que ella lo pueda celebrar. Ella ha estado asustada por unas cosas, pero ya no estás asustada. Ya no. Ahora por favor, Mierda, en el amor del Señor, Jesucristo bendito. Ilumina esa cabeza. Y van a hacer algo protegente, mejor. Protégeme todo, Señor, de tu espíritu. ¡Para! ¡Así no! ¡Vaya! ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Protégeme, Señor, todo. Protégeme, Señor, con tu espíritu. No, así. Protégeme, Señor, todo con tu espíritu. No, no lo dije. Con tu espíritu. Así no. O sea, que si te van a proteger. Es que yo digo las cosas al revés. Tienes dislexia. Entiendo. Así moneta. Ah, duelo. Va, mira pues. En el sentido de que yo sé que con esto me va, me, me, me va, digamos, a... ¿Criticar? A, a... Me va a odiar toda la gente. ¿O no? No sé. Pero... De los que ya no soy, hermano. Ya no soy, ya no soy, hermano. Sí, porque voy de cola y voy a ir. Así está, así estamos, la mina está como que si yo voy al barranco también la mina se va conmigo. Espérame, güey, espérame, dice. No, porque la gente está... A veces que nos echan la culpa a uno porque ya me... Ahorita la gente agarra parejo, no andan viendo caras, agarran parejo. Es cierto. Pero ahí siempre disculpe, hijo Soculo. Siempre disculpe. Siempre con la frente en alta y no dejarse, este, achicopalar por los malos comentarios, güey. Es cierto. No, porque... No, porque yo sé que hay personas que nos quieren, hay personas que nos odian, hay personas que nos critican, hay personas que nos... Pero bueno, hay personas que yo sé que nos quieren porque... Bueno, a todos nos quieren pero no la mayoría. No la mayoría, a mí no me quieren. Bueno, entonces vamos a hablar de un tema muy importante aquí, que son los 18 años de Mirna. Y creo que ya recibió su primer regalo, ¿verdad? Es cierto. Ya recibió su primer regalo. Cualquier ayuda de Mirna, ahí está su numerito. Se lo puede mandar a ella. Esta fue la primera ayuda para empezar el proyecto de los 18 de Mirna. Ahorita le mandaron algo a la Mirna para nuestro almuerzo. Gracias, Mirna, que Dios te bendiga. No, es de una persona muy especial. No, pues, yo no sé, es mi primera vez que me mandaron, que me, que me, que me, me mandaron, va, una entrega. Pero de quién será, a ver. No, no, miren a Miguel. Protéjeme Señor, con tu espíritu. Como estaba diciendo, era mi primera vez que me mandaron este, ¿qué? 400 quetzales. Eran 425, pero como está lejos de aquí, me tomé una miagua, una miagua. Y como pagué, le di 10 quetzales a, para que me llevaron, va. Pero la señita me dijo, hay una suscriptora. Ay, ya lo me dio 4.5. Pero ella me dijo que, que lo hiciera, va. Como yo le di que, si se podía grabar, y ella me dijo que sí, que sabe. Vamos a buscarlo. No sé, que primera vez que le mandan dinero a Mirna. Mi primera chamba. Mi primera chamba. Recuerdo mi primera, recuerdo la primera vez que 200 quetzales yo me weé. Y ahorita está saliendo el billete de 500, va. Ya salió. Ya salió. Ya salió el billete de 500, dice. Gracias a señor Leiby. 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 Que me mandó este 400, 425 quetzales. Para mí. Me dijo que, que lo, que quería verme con un vestido. Un vestido elegante. Me llamó, me dijo, Mirna, yo la quiero ver con un vestido para el 31. Para, o sea, que para mañana, pero como es. Sí, ya va a ser. Y vine yo, le dije, con vestido, le dije. Sí, no, aunque no le guste, pero yo la quiero ver como se, mírame. Y me dijo, está bien, solo porque ya me lo mandó, le dije. Sí, pero, pero de ahí le dije yo que, no sé, le dije que ya venían mis 18 y me dijo, no se preocupe, me dijo, que primeramente Dios le voy a apoyar para ser mis 18 también, pero yo quiero verla con un vestido. O sea, que se tiene que grabar cuando salgaste con el vestido. Ajá. Para que toda la gente dejen de estar criticándome que yo soy, que no sé qué, que no sé, cosas, o sea, que me dijera que demuestre al público que no solo ellas son bonitas, es lo que me dijo. Ahí no está Jorge. Ahí no está Jorge. ¿Fue a ir a Jorge? Ah, eso fue a... Se le manda. Mira, ya se cae. ¿Extrañas a Jorge, pa? Ya extraña a Jorge. No, es que hace ratito fue a hacer un mandado como cuando fue, o sea, ustedes se fueron a almorzar y vino él y se fue a... Ya vengo, me voy a ir a ver si... Consigue comida. ¿Será que lo va a remeter presa? Es que está muy... Tal vez ya se lo lleva a Rubio. ¿Por qué no escuchaste la patrulla? No, has visto la patrulla por ahí vos. ¿No escuchaste la patrulla que bonita ahí? Ah, sí, iba chillando una patrulla. Ay, hijo de mayas. Y no solo que aquí hubiera estado chingón... Para ver si lo sacaban o no. Ah, no, mentira. No, no creo que sea por él o sí. Ahorita no quiero contestarle ni a... Ni a novias ni a nadie. Ni a novias ni a novios. Está chico para al lado, Miguel. Su corazoncito le hace tucun, tucun, tucun. ¿Dónde andas, Jorge? Aquí salió, don Pa, ¿qué ando viendo? Viendo a ver quién rechingamos en presta. En presta varas, ¿ves? ¿Para qué? Ah, para con lo del gasto, ¿ves? Ah, de veras, ¿ves? Sí, no. Sí, le que tengan cuidado que pasa una patrulla para arriba ahorita. ¿Tú apagaste, Rita? ¿Para allá pasó? ¿No te diste cuenta, Miguel? No, te diste. Iba yo, iba a pitar de lado. Yo ahí te vi ahorita ahí como se llama ahí en tu cuartito, en tu suite. Sí, voy a apagar la luz porque te va a salir mucho de luz, dije yo. Ay, no sé, Miguel. Te he burlado hasta esa... ¿Aquí voy a tener que hoy día vivir con vos, creo yo? Vaya... Te va a hacer compañía, dice. Tengo cama, alto, ma. Uh, qué muy grande la de acá. Ah, ¿todavía no van a venir hoy entonces? Yo creo que no, no sé quién va a llegar porque todavía no, no encontraba. Tu mami, ¿qué es mejor en todas las aldeas? ¿Vos todas las aldeas vas a pedir un quetzal, un quetzal para juntar para la chunga? No, estoy bien, a ver, el que pague, estoy esperando, estoy esperando un cuate, pero no, 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 estoy ya, me. Ajá. Dale, pe. Simón, viva, pe. Bueno, anda para llamar. No anda por preocuparse por él. ¿Qué es eso por eso? Porque tal vez ya lo llevaban preso. Ah. Tal vez lo llevaban ya, este, ahí en la... ¿Una patrulla, sí? ¿Una patrulla? Ahí se escuchó en el teléfono que iba la patrulla. No, pero ahorita no se lo pueden llevar, si supuestamente hasta en enero. ¿Y vos qué sabes? ¿Tal vez la deje no? Hizo otro llamado, de maleada, dijo. Uno nunca sabe. ¿Por qué no te van a decir que si van a llevar a fondo? Cuando menos lo esperemos ya va a estar allá y ni van a dar cuenta. ¿No, sí? O sea, hijo de puta de Dios. O sea que, ¿cómo soñaste vos tus 18 años? Ay, no. ¿Baila no te gusta? ¿O sí? ¿Te gustaría poner una disco ahí para que... Ay, me gustaría poner una disco. Ahora, ¿qué le gustaría poner disco? Y no solo que la disco está valorado, o sea, para ponerlo como en 3,000 por ahí, 3,500, ¿verdad? Bueno, una disco vale 1,800. Ah, sí. A ver, yo nunca he puesto disco y por ahí quiero hacer disco. Bueno, está barato. Mira, digamos que la mina tiene el sueño de su moto. Tiene el sueño de su cumpleaños. ¿Qué más tienes el sueño vos? ¿De ser mamá? Pastela. Ay, no. De eso no. Todavía no, pero sí. Todavía no, hasta que tenga mis sueños ahí. Realizados. Por el amor de Dios, protégete, mujer. Por eso te estoy diciendo, primero voy a cumplir mis sueños y de ahí. Si en dado caso, un pato de hoy dice, miren, miren usted, vamos allá al psiquipa. Ya no le va a decir. Ya no va a ir a la M. Es cierto. Si no trae gorritos. Adiós. Tampoco, ya no. ¿Ah? Tampoco, ya no, tío. Es para que digas que no, pero por lo menos. Es como que yo dijera, voy a ser fiel. Salditos de que va. Miguel, hombre. De que es infiel, toda la vida va a ser infiel. A ver, yo sí soy fiel, ve. 100% fiel. Qué bueno que yo no he empezado a ser eso. Ya ni me recuerdo cómo se llama mi novia, pero se le soy fiel. ¿Quién de todas es tu novia? ¿Querés que te diga quién fue una, cómo se llamaba una de mis ex? Se llamaba... Ay, no, eso no te lo puedo decir. ¿Quién de todas tus ex? Ya se me escapó un nombre que no podía decir. No, se llamaba Jessica. Ah, se llamaba Jessica. Va a decir un nombre de un... ¿Quién? ¿La Jessica, tu hermana? No, hombre, esa Jessica no, otra. Ah, yo creí que la Jessica no. No, se llamaba Jessica. Decía uno de tus ex, dice. Jessica Michelle se llama. Ah, ya está arriba, ya vive arriba. ¿Quién? Es una mi prima. Va, ahora decimos un nombre de tu ex. Va, dale. Tengo un puño, no sé de qué. Decía lo que más importante. Ay, no. Decílo, pues. No, porque me vas a poner a llorar. No, pues yo ya dije uno, tener que decir uno, vos. No, porque esa patata yo sé que no te hace llorar. Que lo diga rápido, que lo diga rápido, porque se va a acabar el video. Jesús. Déjenme Jesús con tu espíritu. Jesús te ama. Él así te llega al alma. Uno de los que te pegaron. Yo pensé que ibas a decir Michael. No sé, yo no soy ex. Yo no soy ex. Sí. Ajá, no, nunca. No soy ex. Yo le voy a ser de la Mish. ¿Ya? De la Mish. Ah, de la Misha. Ay, ay. Míralo, míralo. Pégale Maturo, pégale Maturo, pégale Maturo. Bueno, amigos, te vamos a dejar este video por acá. Y nos vemos hasta la próxima. Míralo, pégale Maturo, pégale Maturo, pégale Maturo.